¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Vamos a analizar la trayectoria de Laureano Antonio Villa, Tony Villa. Así que, bueno, sin más dilaciones, vamos a empezar ya. ¿Sí? Hola, sí, Ronaldo, sí, algo me suenas, algo me suenas. Dime, ¿cómo? ¿Que me haga cargo del equipo? Pero tú estás seguro, Ronaldo, que si estoy preparado, llevo preparado para esto toda mi vida. No te voy a fallar, ¿eh? No te voy a fallar, te lo prometo. Lo que tú me pidas, ir a Champions, ganar la Copa de África, lo que sea, lo intento conseguir con nuestros jugadores. Pero hay algo que te quiero preguntar. Tú para jugar no estás, ¿verdad? Ronnie, no os vais a creer lo que me acaba de pasar. Me acaba de llamar Ronaldo Nazario, Ronaldo el Bueno, para que me haga cargo del Real Valladolid en el modo carrera. Y me acaba de decir, además, que en cinco minutos empieza la rueda de prensa. Bueno, empiezan a llegar ya los periodistas. Os dejo. Mister, mister, una pregunta. Ben Arfa. Ben Arfa es un hombre importante, que además ha llegado hace poco al Valladolid. ¿Cuál va a ser su rol? ¿Qué va a pasar exactamente con él? Gracias. Bueno, pues Ben Arfa va a ser, yo creo, la piedra angular de este equipo. Es un futbolista que tiene unas habilidades increíbles con el balón. Y bueno, a pesar de que lleva poco tiempo con nosotros, esperemos que se aclimate bien, que vuelva a coger el ritmo competitivo, porque como sabréis, ha parado de jugar en esta última etapa. Lleva seis meses parado y esperemos que pueda volver a encontrar ese nivel que tenía en el Newcastle, que tenía también en el PSG, para volver a ser otra vez el jugador que fue y ser determinante de nuestro equipo. Sí, aquí. Muy buenas, mister. Juana Roita, para charlas de fútbol. Sí, sí. Te sigo en Instagram. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál va a ser el sistema de juego que va a emplear? A ver, ¿el 4-4-2 que utilizaba antes Sergio o va a utilizar algo más ofensivo como un 4-3-3 o una línea de tres defensas? Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por venir. Bueno, pues yo creo que voy a utilizar un 4-3-3 o un 4-2-3-1, que creo que pueden ser sistemas que se adapten bien al juego que quiero tener de mi equipo. Un juego que va a ser ofensivo. Queremos ser protagonistas, queremos marcar muchos goles porque al fin y al cabo el fútbol es un deporte en el que con marcar goles y defender más o menos bien se gana. Se consiguen los puntos, se consiguen los títulos y al fin y al cabo es meter la pelotita y que no te la metan a ti. La pelota, obviamente. ¿Qué pasa, mister? Víctor Romero. Fútbol con Karma aquí en YouTube. Fútbol con Karma también en marca. Mi primera pregunta está clara. ¿Qué ha cenado? Bueno, pues he llegado y los jugadores me han preparado unas buenas croquetas. No sé qué significa, pero bueno, bastante bien, la verdad. Estaban buenas. Era de Jamón y de Cabrales. Y mi segunda pregunta. ¿En quién vas a confiar de la cantera tu proyecto? ¿Vas a sacar a chavales jóvenes? Por cierto, le recomiendo encarecidamente el fichaje de Atal, del Niza. Está rotísimo en el Ultimate Team y probablemente en el modo carrera le haga muy bien a este Valladolid que quiere llevar a lo más alto. Todo mi apoyo. Vamos a confiar en los jugadores jóvenes de la cantera. Miguel de la Fuente va a ser un jugador que va a tener minutos. Vamos a intentar subir también a Robert Corral para el lateral izquierdo. Pero bueno, vamos a invertir bastante dinero en la cantera porque creemos que esto va a ser un proyecto de largo plazo, no va a ser corto. Y bueno, pues lo que queremos es tener buenos jugadores, que el club crezca con ellos y que quieran quedarse, ¿no? Porque yo creo que los grandes jugadores son los que hacen también grande a un club, pero lo atractivo es tener un buen club para que sus jugadores se queden. Por cierto, tendré en cuenta lo que me has dicho de Atal y el gorrito que llevas me recuerda un poco al Panda Iglesias. Entonces, no sé si será algo así que no serás tú el manager del Panda, ¿verdad? Porque nos vendría un poco bien para el ataque. Venga, gracias. Siguiente pregunta. Este modo carrera que está empezando a desarrollar, ¿no es un poco, digo yo, copia del de Rodrigo Fáez o no tiene nada que ver? Gracias. ¿Quién es Rodrigo Fáez? De verdad, este chaval, este chaval no era del Sporting. ¿Qué os he dicho? Que os he dicho que a la gente del Sporting no le dejemos entrar. Que a la gente del Sporting no le dejemos entrar. Este no vuelve a rueda de prensa, ya está avisado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, chicos, yo creo que ya está todo dicho por hoy, así que nos vemos en el campo. Pues comenzamos el modo carrera como no podía ser de otra forma, creándonos a nosotros mismos. Bueno, Samu Galicia, nacionalidad España. Vamos a importar la cara que tengo de futbolista. Y obviamente nos vamos a cambiar también un poquito el pelo de atuendo. Si me lo pongo así, soy el Cholo Simeone, así que vamos a llevarlo un poquito así más informal, que creo que va a estar bien. Como de bautizo, o no sé si me puedo poner, o sea, me puedo poner camiseta y americana. Esto ya me empieza a gustar un poquito más, ¿eh? Porque esto, quieras que no, en jaleo, en mi época moza, esto era ir partiendo la pana. Por cierto, no sé si habéis visto también el modo carrera de Guille Glez, que está bastante bien. Que no sepa que ha cambiado a Zidane, porque son prácticamente iguales. Vamos al pelo, y en el pelo, pues obviamente, hombre, pues, por el muro de estos yo creo que no. Pero, y esto, no somos Peaky Blinders tampoco aquí, este, y así vamos a ir, chavales, elegantísimos. No, lo siguiente. Vamos para allá. Vamos a coger al Real Valladolid, que Ronaldo nos lo ha dejado ahí bien clarito. Bueno, yo soy un banco al FIFA, os lo tengo que decir así, yo juego en profesional, periodo de traspaso activado, y oferta de trabajo internacionales lo voy a desactivar, porque estoy centrado solo en mi equipo y no quiero saber nada más. Con esto empezamos. Una decisión sorprendente. En cuanto a todos los nombres que se estaban barajando, sorprende que el Real Valladolid Club de Fútbol haya anunciado a ese punto Galicia como su nuevo manager en el día de hoy. A mí no me sorprende nada, la verdad. Ojo, porque lo primero que nos sale es invitación a torneo de pretemporada. ¿Pasamos de invitaciones o rechazamos? Vamos a pasar a invitaciones, porque es una manera de sacarse un buen dineral, y obviamente, pues, me voy a meter en la que más nos den. Nos vamos a meter aquí, que nos dan 4 millones de euros si ganamos, que no está nada mal, y con eso, pues, oye, nos podemos traer a Ortuño de vuelta. Bueno, vamos a ver, estamos viendo un poquito cómo estaba la plantilla con Sergio, con el 4-4-2, pero yo, personalmente, me gusta más un 4-3-3. Entonces, bueno, el 4-3-1-2 es un sistema que nos puede funcionar con los dos delanteros, con un al, Sergi Guardiola, y meter detrás a Benarfa, pero también nos puede funcionar un 4-1-2-1-2, que es este, que creo que puede estar bastante bien, pero yo soy también partidario del doble pivote. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter un 4-3-3 ofensivo, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que creo que así puede estar bastante bien, porque puedo meter a dos pivotes, y puedo meter también a Jaten Benarfa delante de ellos, y, obviamente, seguir jugando con un extremo derecho, un extremo izquierdo, y arriba un delantero. Vamos a sacrificar a un delantero por meter a un media punta, que yo creo que puede aportar más que los dos delanteros juntos. Y, obviamente, tenemos que hacer el equipo. Yo creo que el equipo titular, para mí, va a ser este. Vamos a meter a Masip, lo vamos a mantener. Vamos a meter a Porro, el lateral derecho, Olivas Salisu, de centrales, Raúl Carnero por banda, y aquí se viene ya el dilema, porque está el rey Joaquín también, y tenemos, obviamente, que tener a un pivote de contención, pero también otro pivote que sea un poquito más creativo. Entonces, creo que como contención voy a optar de momento por Alcalá. El pivote que haga a la par de defensivo y ofensivo va a ser de momento Michel. Y aquí, bueno, yo creo que nos puede venir muy bien también esta posición para tanto Plano como también para Tony Villa, la posición de media punta. Y yo creo que, obviamente, el que tiene que entrar aquí es Jaten Benarfa, que no tiene ni cara el pobre, meterle aquí en la media punta. Arriba, yo creo que voy a empezar primero con un Al, y voy a meter aquí a Plano, y a Villa de momento. Y se nos queda, también os digo, un banquillo más o menos curioso, porque tenemos a Sandro, tenemos a Guardiola, tenemos a Fecesan Emeterio, tenemos a Nacho, tenemos a Joaquín, tenemos a Moyano, y tenemos a Caro. Esto, obviamente, va a ir cambiando a lo largo del modo carrera. Y vamos a ir también a la oficina, que nos estará esperando allí Miguel Ángel Gómez, toda la directiva, para contarnos lo siguiente. Bueno, lo primero, la Copa Internacional Europea, que somos conscientes de que tanto tú como el cuerpo técnico y los jugadores acabáis de terminar la temporada agotadora y exigente. Mentira, es la primera que debuto, ¿ves? No siempre la prensa es la que miente, chicos. Así que agradecemos que hayas aceptado la invitación para participar en la competición Copa Internacional Europea. Bueno, bla, 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 bla. Director ejecutivo, se ha abierto el mercado de fichajes. Ojo que ahí vamos a tener que pescar algo seguro. Nuestra visión y expectativas. Bueno, nos ponen que para el Real Valladolid Club de Fútbol el éxito no se basa solo en los resultados en el campo. Debemos proteger nuestra marca, hacer crecer nuestro negocio y satisfacer a los aficionados, que eso para mí es lo más importante. A causa de la identidad del Real Valladolid Club de Fútbol y de nuestros planes a largo plazo, nos gustaría que te centrases en estas áreas principales. Bueno, las finanzas, el éxito financiero del club, desarrollo juvenil, la incorporación de jóvenes talentos y los ingresos producidos por las ventas de jugadores de la cantera. Bueno, vamos a intentar sacar a buenos jugadores y vamos a intentar retenerles. Yo no soy de esos entrenadores que dicen bueno, vamos a hacer caja, vamos a crear figuras con nombre propio en nuestro club y luego los vamos a vender a otro club. No, no, no. Yo quiero que se queden. Quiero que el Valladolid sea un equipo grande y que no vean necesario salir para crecer en su trayectoria deportiva. Quiero que crezcan aquí y que nos den alegría a todos. Y te proporcionaremos objetivos específicos para cada una de las categorías mencionadas anteriormente. Yo si os digo la verdad, chicos, esto me lo paso por el forro. Porque luego, al fin y al cabo, como empiezas a ganar, a ver qué directiva te echa como ganes el título de liga. ¿Por qué? Porque no has vendido a dos juveniles. Que vengan y me lo expliquen. Que vengan a mi despacho que lo tengo aquí abierto siempre. Bueno, nos pasan también el primer informe de Ojeo. Bueno, nos pasan a Borja Llarena, el Cucho Hernández en Mallorca, bueno, Zaldúas, Santiago Arias, Pichini... Bueno, yo te digo la verdad, creo que no nos podemos atraer a ninguno de estos. Ojo, porque me habla... Me había hablado chat de jugador. Aquí. Vamos a ver, Kiko Olivas. Muy buenas, me gustaría darte la bienvenida al Real Valladolid de parte de todo el equipo. Qué ganas de conseguir logros, tenemos trabajo que hacer, un placer conocerte. Bueno, qué ganas de conseguir logros, ya está. Y no han pasado ni dos minutos y ya me están tocando a Joaquín, ya me están tocando la moral. Vamos a ver, que Joaquín no, no, no está en venta. Es que, de verdad, rechaza la oferta, ya está. Es que no hemos ni empezado la temporada y ya me quieren empezar a robar los jugadores. Y bueno, vamos a ver, chicos. Primer partido, estoy un poco nervioso, no te voy a decir que no, porque siempre va a reflejar esto un poquito cómo va a ser el nivel de juego del equipo, qué es lo que se va a querer conseguir. Pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos ya empezando. Vamos a ser un poquito protagonistas. A mí me gustaba bastante ir al ataque. Bueno, ya casi la primera cagada viene ya por ahí. Pero bueno, confiamos, confiamos en nuestros guerreros. Nada, esto va a estar más jodido de lo que yo me pienso. Es que vosotros os creéis que todo el mundo que juega a FIFA es bueno. Y conmigo, bueno, ya os digo que nos van a meter unas bailadas increíbles. Increíbles, Pedro Porro. Ahí tienes que llegar, pero muy seguro más. Sacamos rápido. Vamos allá. Y vamos a intentar meter ya el primer golito. Porque así somos. Mira, 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 Oscar Plano ahí corriendo bien por la banda. Vamos a intentar hacerle a la picha un lío ya por aquí. Vamos a preparar el centro. Lunal. Y no puede ser. No puede ser. Abrochar los cinturones, como dijo Guardiola, porque va a ser un viaje apasionante, en verdad, esta temporada. Y ahí la tiene Hatem. Hatem que hace magia. Vamos a ver ahí cómo lo tenemos. Y primer gol de Michel. Primer gol de Michel con el Real Valladolid. Apenas nueve minutos. Vamos a arrasar. Michel haciendo su celebración característica. La hace siempre en cada gol. 100% real. El no fake un link mega. Y ahí tenemos, bueno, pues el abrazo de un equipo que es la piña. Y está más unido que nunca con este nuevo entrenador. Michel, por cierto, que no está muy bien hecho. Michel, pégate una llamadita a EA Sport y que te hagan la cara, por favor. Y si te lo han hecho, ponles una denuncia. No sé ni cuál es el nombre de este equipo. Se llama No, es el equipo de pesimistas. Pero, bueno, estamos aquí para campeonar, chicos. Por cierto, también os lo digo. Que os quejáis mucho de la dificultad o tal. No va a haber problema. Buen despeje. Si vemos que con esta dificultad gano sobrado, la subo. Que no hay ningún problema. Pues vamos allá. Ya empezamos palmando. Ya empezamos palmando. Ojo al lío que nos van a hacer. Muy mal defendido. Muy mal defendido. Vamos a ver, porque es que necesito un poquito más de movilidad aquí, ¿eh? Estáis un poquito paraditos. Vamos a ponerlo ya un poquito ofensivo. Porque, desde luego, si este va a ser el ritmo que vamos a llevar toda la temporada, más de uno se va a quedar en el banco. Ya tenemos un banco en el pelo de Jesucristo, ¿eh? En la vida real, que yo recuerdo, no lo llevo así, ¿eh? Pero, pero bueno. Ya el típico rondito que te hace el NIMS Olympic, o como se llame. Porque he sabido por todos que este equipo es lo más parecido al Barça de Pep que vamos a encontrar en arriba. Bueno, Massive saliendo. Massive saliendo y despejando de puños. Podemos con todo, chavales. ¿Qué ha pitado? Fuera de juego. Ya nos están robando. Esto va a estar más complicado de lo que pensaba. Yo creía que íbamos a hacer esta serie para pasárnoslo bien. Pero, pero se ve que vamos a sufrir, ¿eh? También os digo que si en este modo carrera no se sufre, no sería realista ni sería del Real Valladolid. Así que vamos para allá. Ojo, nada. Es que Tony Villa justo se ha metido en fuera de juego. El pase era para Tony, pero se ha metido en fuera de juego. Vamos a aguantar ahí un poquito. Está el caraz ahí corriendo como que le están agarrando a él en vez de agarrar al otro jugador. Pues está el caraz como que le están tirando de la camiseta. Y vamos ahí. No es fuera de juego. Se viene. Y para dónde Massive. Para dónde Massive salvando otra vez. Madre mía, ¿cómo se está cumpliendo todo lo que he dicho en rueda de prensa? Un equipo que va a ser muy protagonista. Lo estamos siendo. No sé si para bien. Pero bueno, la presión está siendo malísima. Tengo que aprender a presionar. Y tengo que aprender también a jugar al FIFA. ¿Por qué no? Aquí lo tenemos. El primero. Ojo a este pase. Ojo a Tony Mágico Villa. Uy, 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 uy. Haciendo diabluras. Haciendo diabluras Tony. Como pida renovación. Después de este partido, renueva. Vamos a ver, Michel. Que tienes que ser la brújula. Ahí está Tony. Ahí está Tony. Ojo Tony. A ver la pierna izquierda de Tony. A las manos. A las manos de Bernardoni. Un poco calvo el chaval, eh. Y ojo Salisu. Salisu. Bien, bien, bien reculado ahí. Y obviamente... Pero cógela con las manos, Massive. Estas cosas son las que no me gustan de FIFA. Un portero que está prácticamente solo. Y en vez de cogerlas con la mano porque no venía nadie. Ningún delantero y nada del equipo rival. Y te lo despeja. Eso es algo que para mí no está muy bien hecho. Y oye, vamos. Se viene descanso, chicos. Pero un 1-1. Un gol que me han metido bastante fullero. Por una jugada que he defendido muy mal. Hay que remontar esto como sea. Vamos allá. Vamos allá. Eh, pero ¿qué está pasando ahí? Se caen los jugadores solos. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando aquí. Porque me estoy poniendo muy nervioso con esta jugada. ¡Hala! A ver, me sugieren cambios. Vamos al córner. Al palo. Madre mía, madre mía. Por favor, por favor. ¿Queréis hacer algo? ¿Queréis hacer algo, por favor? No sé por qué están fundidos mis jugadores ya. O están fundidos o no sé qué pasa realmente. Masipa esa es tuya. Vale. Bien. A dos tiempos. Todo ha salido perfecto. Vamos allá. Vamos allá. La presión la hacen fatal los jugadores. Fatal. No sé si soy yo el manco o si realmente las presiones en FIFA se hacen así de mal. Os tengo que pensar algo. Y es que realmente no juego a FIFA porque últimamente estoy jugando bastante a Pro Evolution Soccer. Que me he metido un option file de la Liga 96-97. Y estoy, vamos, flipendo y enganchadísimo a eso. ¿Dónde vas, crack? Mira. Mira que te vamos a mangar ahora mismo. Mira que te vamos a mangar ahora mismo. Pues nada. Toma pase. Toma pase. Dámelo, Toni. Ve ahí, Toni. Uy, 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 uy. Nada. Hay que mover el banquillo. Hay que mover el banquillo porque me empiezan a pitar ya. Vamos a ver. ¿Cómo tenemos esto? Tenemos a Sergi Guardiola que lo voy a cambiar por un al. Porque un al, la verdad, es que no está haciendo tampoco mucho. Eh, plano. ¿Cómo lo podemos hacer esto? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Vamos a ver. Eh, mirad. Creo que voy a meter a Guardiola aquí arriba. Plano va a pasar al lugar de Benarfa. Llamadme rebelde. Pero Hatem no me está gustando nada el partido que está haciendo hoy. Vamos a meter a Sandro de Extremo. A ver qué pasa. Y nos queda un cambio. Y ahora necesitamos algo más de contención. Y es el momento de sacar a Michel y meter a Fede. Muy bien. Mira, todos. Todos, otra ofensiva. Ya no da igual. Esto se pierde o se gana, chicos. A mí los empates no me valen. Vámonos. Vámonos. Vámonos como llenas ahí. Como llenas todos. Todos. Muy bien. Vámonos. Ahora sí que salimos. Ahora sí que salimos. Ahora no salimos. Vamos a intentar jugar un poquito aquí por el medio. Venga, tranquilidad. Vamos a intentar subir un poco. Vamos allá. El desmarque tampoco es muy bueno. Lo tenemos por aquí. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a hacer la guarra. Y ahí tenemos a San Nemeteri, uno de los cambios. Y no ha podido ser. La tuvimos. Y ahí vemos a Guille Glef celebrándolo. Encima, se ríen en nuestra cara. Se ríen en nuestra cara. Vamos a poner un córner bien. Con Oscar Plano. Y ojo porque está ahí Alcaraz. Y la jugada que obviamente estaba entrenada. Y no ha salido. No ha salido. La sustitución del manager que parece... Pues uno de los chunguitos. No os voy a engañar. Mira, por favor, que estamos en el 85. Últimos cinco minutos de juego. Tenemos que salir a por todo. Tenemos que salir a por todo. A ver, ¿quién me tira el desmarque? Me lo tira Oscar. Oscar Planito. Vamos a osquitar. Ahí está. Ahí está el pase. Madre mía. Madre mía. Han puesto el muro ahí de Pink Floyd ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que defender esto bien. Hay que defender esto bien. Y Porro tiene mucha velocidad. Porro no tiene tanta velocidad. Vamos a ver. Que no nos hagan el gol ahora, chicos. Que no nos hagan el gol. No está siendo un comienzo fácil, eh, chicos. No está siendo un comienzo fácil. Nos están meando en la boca. No os voy a decir que no. Nos están meando en la boca. Vamos a ver. Vamos a abrir un poco. Eso es. Dale, Toni. Dale, Toni. Es que parecen Jesucristo los suyos, tío. Vamos a ver. Ahí está. Fede. El cambio. El cambio que ha hecho. Se viene para Rubén. Se viene. La va a poner. Joder, encima con la mala suerte que tengo. Con la mala suerte que tengo de que no termina ni en córner. Y se termina el partido. No ha sido el comienzo que esperábamos. Esperábamos una victoria arrolladora contra un equipo que no conozco. Hemos ido sobradetes y nos han pintado la cara. Y yo creo que lo que diferencia a un buen manager de un muy buen manager, porque soy bueno, no os voy a mentir, es saber escuchar y pedir consejo. Y ahora os pido consejo a vosotros. ¿Qué cambiaríais de lo que he hecho? ¿Iríais al mercado de fichajes? ¿A quién ficharíais? ¿A quién daríais salida en esta plantilla? ¿Utilizaríais el espaldarazo financiero? Ponedlo abajo en un comentario. Y por favor, si os ha gustado, suscribiros, dadle like, activad la campanita para que no os perdáis ningún capítulo de esta nueva serie del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.